Cuando yo empecé a pintar los billetes, te decían, che, pero es plata, ¿cómo vas a pintar plata? Hoy en día me conviene a veces pintar el billete de mayor denominación de acá de Argentina, lo pinto y lo puedo vender a muchísimo más de lo que podría hacer con ese billete. ¡Suscríbete al canal!